Las lluvias se registraron en Escuintla, provocando inundaciones y caídas de árboles. En horas de la tarde se registraron fuertes lluvias en la cabecera departamental de Escuintla. A través de las plataformas digitales, los internautas compartieron imágenes de cómo varias colonias quedaron totalmente inundadas. Según se dio a conocer, los fuertes vientos acompañados por las correntadas de agua provocaron que varias motocicletas que se encontraban estacionadas en la calzada Manuel Colón-Argueta terminaran siendo arrastradas. Además, los aguaceros provocaron que varias viviendas se vieran inundadas en cuestión de segundos. Asimismo, las lluvias provocaron afluencia vial en varias carreteras que conectan con el departamento de Escuintla. Esto leo de que las precipitaciones provocaran el desborde de ríos, principalmente el río Mazate en Siquinalá. Según se dio a conocer, estos desbordamientos provocaron varios incidentes viales y algunos vehículos terminaron siendo arrastrados por las fuertes correntadas. Además, el paso fue obstruido en la colonia Hunapú en Escuintla, luego de que los fuertes vientos provocaron que varios vehículos fueran derribados y cayeran sobre la ruta RN-14. Sí.